Oh, 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 seré de tu lugar, por cuanto me pensas, y estás junto a mí, y que en los minutos, seré y serán ahora más, por qué seré de tu lugar, por cuanto estás aquí, y que amará de esta, que no cance a tu cuerpo, y poco a poco conocerte al amor, y que siempre sepa, olvidé lo nuestro, y vos de ti amarnos sin triste verlo, y que amará de esta, que no es el virtud de mí, y como en la terra, con reposición, en cámara lenta, quiero vivir los momentos, contigo amor. Quisiera que vuelvas, antes de marcharte, quisiera extrañarte, cuando estás aquí, Para acariciarte, con todas mis fuerzas, y con tu amor, ser parte de ti, Y que amará de esta, que no cance a tu cuerpo, y poco a poquito, seré de tu amor, y que siempre sepa, y que no 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 sepa, En cámara lenta, quiero vivir los momentos, contigo amor. ¡Suscríbete al canal!